Vittillo Ábalos Saluda Buenos Aires 1939 No había información De la riqueza Del arte nativo argentino En la capital federal Y había que explicar todo Por ejemplo Yo andaba en el tranvía con el bombo Sin funda Che pibe, ¿qué es eso? ¿Un bombo? ¿Qué es eso? ¿Sos africanos? No, no sabían No tenían información Del arte popular argentino Que es una historia que merece ser Difundida Chacarera del rancho Río Cuarto Chacarera del rancho Dentro Cuando chacarera comienzo a cantar Guarra de ser Guarra de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí Claro que sí fue Dentro de mi rancho Colgado un horcón Tengo un violín Tengo un violín Es de Algarroba y también de mi sol Hecho por mí Hecho por mí Algo medio chico Mi rancho tal vez Para los dos Para los dos Ya me estoy haciendo Cerquitas al lado Uno mejor Uno mejor Cuando chacarera Comienzo a cantar Guarra de ser Guarra de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí Claro que sí Segundita Y que venga Bailada Se están Paradas las parejas Atención Adentro Yo lo he dicho al rancho Un alero especial Para bailar Para cantar Para darme el gusto Y allí vidalear De Navidad A Carnaval Vuelta Uno lito y barro Mortero y fogón Tengo además Tengo además A mi negrachura Que sabe matear Para quemar Para quemar Vuelta Si una guaguita pudiera tener Uy qué feliz Uy qué feliz Pero como dicen Que Dios proverá Ya de venir Ya de venir Cuando chacarera Comienzo a cantar Guarra de ser Guarra de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí Claro que sí Pues Gracias Chacarera del rancho Gracias Bien los ayarrenes Que bien han bailado Bien, bien Bravo Bravo Santiago del Estero 1938 No estaba El celular La computadora Y los hermanos mayores Machingo y Adolfo Con sus amigos Se reunían en el patio de casa Música, canto y danza Y poco a poco Nació Nostalgias Santiagueñas Zamba, nostalgias santiagueñas Cantaditos, adentro Vago donde nací Es la mejor querencia Y más me lo recuerda mi larga ausencia Y más me lo recuerda mi larga ausencia Y más me lo recuerda mi larga ausencia Santiago que dejé con mi rancho querido Una de los pistoles, arquiquesi Una de los pistoles, arquiquesi Tu sombra de pistola y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi santia Vuelva de nuevo al pago A mi santia Ay, 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 sí, sí Segundita Mastagia santiagueña Zamba A prepararse para bailar Qué lindas parejas Adentro Forastero 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 Que va Siempre quiere quedarse Y del suelo querido Suele prendarse Ay, 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 sí, sí Y del suelo querido Suele prendarse Ay, 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 sí, sí Si la muerte va a llegar No hay de morir contento Mientras no pide un chala Ven, mi noreto Ay, 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 sí, sí Mientras no pide un chala Ven, mi noreto Ay, 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 sí, sí Mientras no pide un chala Tu sombra de pistola Y buscar Cuando ya cansado De tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi santia Guay, ay, 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 sí, sí Ahora Vuelva de nuevo al pago A mi santia Guay, ay, ay, sí, sí Gracias ¡Gracias!